¿Qué les hice a esos chabones? No, no, no. A los tipos de arriba les pegué un baile. A mí no más me gusta que suba el dinerito. El wipe pasado llegué a 150 millones. Y con eso aprendí a hacer PvP el resto del wipe. Gracias por tus guías al respecto, Vax. Desde que la seguí me morí en todas las rides. Corazón rojo. A la concha, tu hermana carnicero. Gracias por los bits, amigo. Duncan y Orn, gracias, pues. ¿Buscando al boss? Sí, un poco. Uy, estoy buscándolo. Por suerte, Rayala no son demasiados spots por chequear. Ya tenemos que chequear dorms. Ok. Poneame la cara tranquilo. No pasa nada. Es que no la dispararon. Uy. Varios armas. Más. Pequeño triple para precalentar el día. Nice. Colateral de la puta madre se comieron esos pibes. Me detonó el pecho el tipo cuando entré. No sé con qué me pegó. Pero me tiró un bazucazo en el pecho tremendo. ¿Quién está afuera? Scab. Ok. Mierda. ¿Pero cuántos son, amigo? ¿Cuántos son, amigo-chan? Otro más. La puta que te parió. Paren de venir. Por favor. Que me quiero ir. Creo que ni voy a recargar este macwesh. Va a ser una pérdida de tiempo enorme. Tanta puta recarga, man. Así que, ya sé qué bien. Gracias. number Me habrá pegado con la PS, me hizo mierda, perdón con esto, con la PS del 7, la verdad es que me detonó, la verdad es que me ha hecho trizas. Me ha hecho trizas, pedrín, joder. A ver, vamos a meternos aquí, vamos a tirar esto allá, brother. No, man. Ahí está mucho mejor. Eso es mucho mejor, hermano. Eso es mucho mejor. Es mucho mejor. Ok, mejor, mejor. Es mucho mejor, brother. Juan tapeado. ¿Qué mierda está pasando ahí, amigo? Tremendo puto bardo se armó, amigo. Un 3. ¿Vax dirías que es aconsejable este guay pita lab sin tarjeta? Me salieron muchos videos de gente que le salen cosas muy caras por todos sitios. Ese último que entró es tipo el chat de ellos. Es tipo el giga chat. ¿Y labs rinde sin tarjetas? Sí, labs siempre rinde dos sin tarjetas. El tiempo fue bueno. A ver, son 3 pms acá adentro pues. Giga chat y entra último, bro. Sí, pero a lo que me refiero yo es que es el que más equipado está, digamos. Giga chat. Giga chat. Giga chat. Falto. Otro asalto. Otro asalto. Lo pasé al lado. Otro asalto. Están al lado mío. Otro asalto. 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 Ahí viene. ¿Pero qué te han dado de comer hoy? Otro asalto. Otro asalto. ¿Está acá o no? Porque quizás está abajo. A mi izquierda escucho algo. David, gracias por los bits. Salux. Gracias. Otro asalto. Otro asalto. Y en la armadura de los goons. ¿Está en L arriba o qué? ¿O está en L abajo? No, tiene que estar... Sospecho que en L abajo, la verdad. A ver. No, no, no. No, no, no. Escuché... Digo, what the fuck, le pegué. Pero no, no, estaba afuera. Ok, lo baiteé. Nice. GG. Holy shit. Pobre team de tres, amigo. ¿Qué les hice a esos chabones? No, no, no. A los tipos de arriba les pegué un baile. Eran dos teams de tres, ¿no? Tres y tres. Pobre. Dos teams de tres. Este chabón llegó a salir, la verdad. Pobre. Pobre, estaba con la escopeta. Este tiene la batería del auto. Bueno. Hay que ir a lootear, pues. Hay que lootear. Vamos a ver qué es lo que tenían los dos tipos estos de acá arriba. Estos de acá. ¿Qué es lo que traían? Me sorprendió mucho que no hayan muerto con el full auto que les tiré al principio, man. Ninguno. Yo sabía que este chabón era el más armado. Se lo notaba ahí. ¿No es el level más alto? Bueno, sí, en realidad sí. Pero es el que más gear traía, como dije antes. Este chabón nos pudo haber tapeado en la cara. Y nos veía. Tenía buenas balas. Relativamente buenas. Holy shit, estoy pesadísimo, boys. Demasiado peso. ¿Se imaginan que hay un cuarto ahora que me está esperando acá? Sería la locura, ¿eh? ¿Qué onda, Santana? ¿Todo bien? A ver. Tenemos una pistola de mierda. Una ash. Otra ash. Basura. Total basura, boys. F. Nada bueno en la market. Lamentablemente, nada gucci. Bueno, sacamos el gear de los tipos estos. A ver si lo podemos extraer. Ok. Hoy viene las raids. Hoy viene extremadamente bien por ahora el stream. Empezamos con Glujar en la segunda raid y ahora tenemos seis kills de PMC en la tercera. No es malo. No es malo. No es malo. A ver. Seis kills fueron, ¿no, boys? Ok. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Nice. Tres y tres. GG. ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pero! ¡Suscríbete!